Desde la Alcaldía. Les explico la dinámica. Los candidatos deberán responder una pregunta sobre las medidas que tomarían o los proyectos que aprobarían si son electos alcaldes. El tiempo de respuesta será de un minuto con treinta segundos. Caballeros y damas, les pido que sí respetemos los tiempos para que todos tengamos la igualdad de condiciones en este debate. Al minuto con veinte segundos va a sonar la siguiente indicación. Esta indicación nos dice que faltan diez segundos para que se acabe el tiempo y cuando se termine el minuto con treinta segundos se van a apagar los micrófonos así que no van a poder escuchar sus propuestas. Así que, bueno, por eso les pedimos que se apeguen al tema del tiempo. Vamos de una vez con el primer candidato. Johnny Rodríguez Rodríguez. Don Johnny Rodríguez del Partido Unidad Social Cristiana. La pregunta para ustedes es la siguiente. Don Johnny tiene un minuto con treinta segundos para respondernos. ¿Cuál es el principal problema del Cantón de Matina y cómo pretende usted solucionarlo? Adelante, don Johnny. Sí. El principal problema que nos aqueja en Cantón de Matina es el desempleo. Esto afecta a la economía familiar y por ende a partir de ahí es la raíz de los males de la sociedad matineña. La idea de nosotros es tener un territorio competitivo, ¿verdad? Para que los inversionistas puedan tener las condiciones de establecerse en la zona, ¿verdad? Aprovechando la construcción del principal muelle, la avenida del Aeropuerto Internacional, el tema de la construcción de un hotel en la zona de Carrandí con la avenida de estas inversiones. Entonces, ¿de dónde preparar el territorio? Para que tenga la infraestructura necesaria, vial, acceso al agua potable, telecomunicaciones y también que tenga la seguridad para que sea un Cantón, ¿verdad? Seguro para invertir y que nos genere empleo a las familias matineñas. Bueno, muchas gracias, don Johnny Rodríguez del Partido Unidad Social Cristiana. Hoy tenía todavía treinta segundos, pero bueno, ustedes pueden administrar el tiempo como deseen. Vamos con el siguiente candidato. Lindor Cruz Jiménez. Don Lindor Cruz del Partido Accesibilidad Sin Exclusión. La pregunta para usted es la misma. Don Lindor tiene un minuto con treinta segundos para respondernos cuál es el principal problema del Cantón de Matina y cómo pretende usted solucionarlo si el pase llega a la alcaldía. Lo escucho, don Lindor. Muy buenas noches. Gracias al pueblo de Matina que me escucha y lo escuchas. El pueblo de Matina es muy serio. El desarrollo de Matina no se da debido a que tenemos un gran problema de Matina, que son las inundaciones. No va a llegar desarrollo Matina si no le damos un punto final a este tema. Creo que sin esto no van a ir inversiones. Nadie se anima a invertir en Matina por el flagelo de las inundaciones. Creo que falta más seriedad por parte del gobierno central, de los líderes comunales, de todo el Cantón de Matina. Este tema de Matina es muy conocido por los ciudadanos. Todas las comunidades, le puedo mencionar, Dabao, Bristol, Matina, Estrada, y más si estas comunidades se ven afectadas con este tipo de problemas con el río. Creo que al río hay que darle un problema definitivo. No se pueden hacer diques si no le damos un dragado a ese río como se merece. Si no hacemos este trabajo, en serio, junto con la CNE, el MOC, y todas las instituciones involucradas en este tema, Matina no se va a desarrollar. Porque por eso es que Matina no desarrolla, porque la gente viene y sabe que el mayor problema está de inundaciones. Ese sería uno de los mayores. Tengo más planes, como salud, está el tema de discapacidad, el tema también de este tema, el tema de discapacidad, el tema de la basura, la juventud, y demás, pero más que todo sería el tema de las inundaciones y darle una solución definitiva al problema de los ríos. Gracias, Dolíndor Cruz, del Partido de Accesibilidad. Sin exclusión, vamos con la otra candidata. Sinia Hernández. Doña Sinia Hernández, del Partido de Acción Ciudadana. La pregunta para ustedes es la misma. Doña Sinia tiene un minuto con 30 segundos para respondernos. ¿Cuál es el principal problema del cantón de Matina y cómo pretende solucionarlo, Doña Sinia? Un minuto con 30. Adelante. Gracias. Por años, el cantón de Matina ha tenido un problema grave, que es la gestión municipal. Si bien es cierto, como dijo el compañero, el desempleo es parte de eso, pero los culpables de que haya desempleo es la gestión municipal. No se ha dado una buena gestión y entonces las personas carecen. Hoy por hoy tenemos nosotros el 22% de mujeres que son jefas del hogar que no tienen empleo. El desempleo, como dijo Don Johnny, es una de las cosas más... Y los compañeros, Don Elvis, y los que han estado atrás, no han hecho nada por el desempleo. No han buscado inversión. Si bien es cierto, las inundaciones, como dijo Don Lindor, son problemas, no es tan grave como es el desempleo. A mí me preocupa mucho cuando vemos las estadísticas y nos damos cuenta de que el desempleo tiene un 48,1% y que la mayoría de ese 48 son las mujeres jefas de hogar. Entonces yo veo que no ha habido una buena gestión, no ha habido una responsabilidad, no se han creado empleo, no se ha creado empleo para quitar ese problema tan grande. Como alcaldesa de Matina, yo pretendo hacer del municipio un modelo de desarrollo social y convivencia vecinal. Gracias. Doña Zinia Hernández, ahí se nos acabó el tiempo, entonces ya se cierra el micrófono y ya no podemos escucharla, pero bueno, igual muchas gracias también por su respuesta. Siete de la noche con 16 minutos, de esta manera terminamos este primer bloque desde la alcaldía.